Hola, bienvenidos a esta nueva edición de resumen de noticias de la ciudad de Villa Ángela. Edición que corresponde a este martes 12 de noviembre del año 2019. Como siempre, durante 30 minutos te contamos todo lo que pasa en nuestra ciudad. Bienvenidos. Damos inicio de este resumen de noticias con la jornada número 11 de castración, organizado por el Refugio Azul de nuestra ciudad, con el acompañamiento de la municipalidad a través de la Secretaría de Medio Ambiente. Nos encontramos en una nueva jornada de castración, en esta oportunidad en un colegio secundario por primera vez. A pesar del tiempo, viste que está amenazante, la gente nos está acompañando. Estamos trabajando con el tema de maltrato animal. Tenemos muchas denuncias de vecinos que tienen conocimiento de que tal o cual persona está realizando maltrato hacia el animal. El maltrato en diferentes formas. Puede ser a través de sometimientos. El hecho de no darle comida y agua también es una forma de maltrato, obviamente. Así que estamos tratando de proceder con las denuncias correspondientes y actuando a través del juzgado. Mira, lo que le pedimos a los vecinos que tengan conocimiento de esta situación, que se acerquen a denunciar y que adjunten toda la prueba correspondiente, ya sea a través de alguna fotografía, testigos. Tenemos muchos vecinos que por ahí no se animan a denunciar ellos por temerle a la persona o porque justamente son muy conocidos. Entonces nos brindan la información y lo que le pedimos, por favor, es que nos vayan aportando pruebas sobre ese maltrato. Al vecino vinchasquilense, en cuanto a las mascotas, bueno, principalmente a los que tienen dueños, por favor, que nunca les falte el agua. El tema del paseo, que no lo hagan en los momentos donde está muy fuerte el sol, es decir, mediodía, tarde, siesta, porque ellos sufren las consecuencias del calor, los animalitos. Y para los callejeros, por favor, aquellas personas, aquellos vecinos que tengan en lo posible algún tachito, cualquier cosita que sirva de recipiente para colocarles agua y a la gente, por favor, que no los rompa, que no los robe, porque hay muchos callejeritos que no tienen donde refugiarse y el agua es su solución. Nosotros estamos, como ya lo dijiste, en cuanto al tema de vacunas antirrábicas que se está aplicando a los animalitos, como siempre apoyando al Refugio Azul desde la Secretaría de Ambiente en todo en cuanto lo necesite, todo lo que pueda ser útil desde nuestra Secretaría lo hacemos. Bueno, como Leticia dijo, de los callejeritos que hay que ponerle agua, que hay que colocarle agua, también en la casa a veces le ponemos el agua y nos olvidamos, así que por favor ir renovándole todos los días el agüita a esos animales y sobre todo tener cuidado en que los bebederos estén limpios. Todos los días cepillarlos para que de esa manera no se comente un criadero de mosquitos, pero felices de poder estar trabajando y haciendo un bien a la comunidad. Sabemos que dentro de poco ya vamos a estar en las fiestas también, así que pedimos a la comunidad que no se tire pirotecnia, que hagamos otra forma de festejo, ya sea con luces o con otra cosa de que no dañen los oídos de nuestros animales, porque sabemos que en ese momento es donde se pierden o se asustan y eso también es un maltrato de animal. Así que hay muchas cositas que tenemos que tener en cuenta y bueno, sabemos que se va a actuar legalmente como corresponde, así que no es una amenaza ni nada, sino pedimos la colaboración de la comunidad. Como siempre estamos acompañándolos, ya te digo, ya sea con el motocargo, con las vacunas o asistiendo a ellos en la parte de lo que ellos necesiten. Pasadas las 20 horas del viernes 8 de noviembre, el municipio de nuestra ciudad reconoció y homenajeó a los empleados municipales en su día, en el cine Bernardo Álvarez. Registramos esto y lo queremos compartir con todos ustedes. Buenas noches, yo soy Alcides Bermúdez, siempre me desempeñé en obras públicas, tuve 36 años y que alguna historia debo tener junto con todos mis compañeros y la pasamos como, fue años difíciles, años buenos y de todo tipo. Siempre nosotros fuimos trabajando y conociendo en el gremio, en algo, siempre nos hemos destacado, nosotros a lo mejor con los compañeros de hoy que se jubilan no tengo tanto contacto, pero sí los conozco, tanto año uno se conoce, sí o sí. Toda mi familia viene a acompañarme en esta noche. Al final ellos también vienen a ser parte de una familia municipal, porque nosotros somos una familia, así lo consideramos siempre. En todos los momentos ellos también comparten con su familia. Siempre hemos ido y vamos a seguir siendo empleados municipales para nosotros, o familia municipal por lo menos. Totalmente orgullosos de ser empleados municipales toda la vida, siempre. Realmente uno se debe a la comunidad, porque realmente nosotros trabajamos, pero los que nos pagan el sueldo realmente es la comunidad. Todos los contribuyentes y la gente de Villángela son nuestros patrones realmente. A veces los intendentes están simplemente porque les toca estar, pero te quiero decir que los que realmente aportan todos los beneficios y todo eso que tenemos nosotros es a través de la comunidad. Hemos trabajado constantemente todos los años. A veces hubo años que se trabajó un poco más, otros menos, pero siempre tuvimos que bajar el servicio de la gente, siempre. A lo mejor muchas veces no alcanzamos a cumplir todas las necesidades, porque viste que a veces no te da, todo depende a veces de los presupuestos, pero realmente nosotros hemos hecho todo lo que pudimos. Y la obra más emblemática es el Paseo Nuevo, ese que está ahí, el Paseo del Centenario. Esa es una obra bastante emblemática que habíamos contribuido para que se haga todo eso. Eso más, los asfalto que se hizo todo en el pueblo viejo, esos sectores de esas 70 cuadras, le han cambiado totalmente a Villángela un montón. Hola, buenas noches. Soy Graciela Miriam Mendoza. Ingresé en el año 84, el 6 de junio, como secretaria del hogar pequeño número 4. Bueno, también tuve distintas dependencias, guardanciano. En guardanciano tuve dos años a cargo de la dirección. Siempre fui subrogante también. Estuve también en la biblioteca, en la renta municipal, en 17 años jugado de falta municipal. Y en este momento me estupilo perteneciendo a la Secretaría de Economía como que estaba en el departamento de compras. Esta es mi pareja, porque tengo tres hijos y lamentablemente no viven aquí. Ya están independientes, porque soy una persona separada de viuda, de, vamos a decir, para el mío. Así que yo, lamentablemente, por la distancia, por la situación económica que se está viviendo, no pueden acompañarme. Pero tengo mi pareja y compañeros de trabajo, jubilados y amigos activos que también vinieron a acompañarme en esta noche especial. Aparte, yo siempre ando por el municipio. Yo les digo, yo no voy a ir a trabajar, pero me van a tener siempre en la municipalidad. Aparte de reencontrarte con tus compañeros de años, y muchos recuerdos. Son 36 años de trayectoria que yo creo que uno lleva muchos recuerdos buenos y malos, pero vamos a recordarlos buenos. Los malos vamos a dejarlo atrás. Lo que más abastaco de la trayectoria administrativa que hice, y con mucho orgullo creo que de la jefatura que tengo, del reconocimiento que tuve. Pasé muchos gobiernos, distintas tintes políticas, tintes políticas, y bueno, creo que eso me dio eso para mí, eso. O sea, que gracias a eso también pude mantener mi lugar, mis hijos a cara delante, en general, y todo de cosas. Todas las obligaciones que uno tiene, ¿no es cierto?, como madre y un padre a la vez, porque tuve que cumplir el rol. Es muy lindo, porque la verdad que yo le digo que se termina un momento de la vida laboral, en caso mío, ¿no? Porque uno va a seguir trabajando. Yo aparte tengo otras cosas que me dedico, me dedico mucho a la artesanía, por ejemplo, hago cursos y me dedico a hacer artesanía. Aparte hago ventas. Vento pingo, hace más de 25 de años, vivo de cifrino, no sé qué, voluntad. También vendo extragancia, tengo mis kioskitos que son el ingreso también, a su vez para sumar también los sueldos del empleado municipal, que yo creo que todo el mundo sabe que dentro de los empleados municipales es un poco bajito, pero bueno, uno se arregla de acuerdo a lo que se gana, es la manera que hay que... Bueno, mi nombre es Alfredo Cueva, estuve 35 años en la municipalidad, empecé como auxiliar en la oficina de personal, después fui director, o sea, gané el concurso de director, después pasé a cultura, que tuve 8 años, y tuve 15 años acá en la guardería de niños que están allá por la escuela Alfonsín. Tuve 15 años con los niños ahí, y de ahí me terminé jubilando. Ahora estoy jubilado, hace 4 meses que me jubilé. Fue una alegría inmensa porque, o sea, uno estuvo 35 años en la municipalidad, pasó lo bueno, lo malo, qué sé yo, pero yo más rescato lo bueno, lo malo lo dejo. Y bueno, el reconocimiento, que siempre tener reconocimiento a los empleados municipales, porque nosotros somos los que, o sea, el empujón para que la gente nueva, como en el caso de ustedes, quede, ¿no es cierto? El engranaje que hace usted, que siga la función municipal, creo que nunca se va a terminar, porque el empleado municipal es el empleado municipal. Es un honor decir, soy empleado municipal. No, esta noche no me acompaña nadie porque mis familias no están en Villan, entonces yo decidí igual venir, no me quería perder el asajo, o sea, la invitación que me mandaron. Sí, tengo mis compañeros, mis compañeros, mis auxiliares, porque tengo mis auxiliares que ahora son jefas, todo así, así. Se ve que hice una buena carrera, o sea, una buena semilla para que mis compañeras fueran, ahora son jefas. Sí, la verdad que sí, es una jornada bastante emotiva, tan solamente por el hecho de jubilarse, donde pasamos a otra etapa de nuestra vida donde ya dejamos los hábitos que es el de trabajar, el de estar en forma permanente en contacto de cierta forma con la comunidad, ¿no es cierto?, a través de nuestro trabajo. Y bueno, creo que si bien algunos todavía no queremos jubilarnos, porque nos sentimos bien en el sentido de salud y que está el servicio y todo eso, es una buena oportunidad también para aprovechar esa jubilación y sentirnos en buen estado de salud como para poder disfrutar, así que yo creo que todos mis compañeros están disfrutando de esta etapa que van a empezar, algunos van a empezar recién, algunos ya iniciaron, así que la verdad que sí, es muy emotiva los servicios que hemos prestado a través de los distintos años, en distintas etapas, en distintas situaciones de trabajo, hace también que uno vaya aprendiendo y que disfrute después de todo el trayecto, la trayectoria que tuvimos dentro del municipio, es una buena oportunidad para disfrutarla. Veintidós jubilados son tres mujeres y lo demás son hombres. Ya estamos quedando poquitas mujeres para jubilarnos de la camada antigua, y bueno, y hay tres situaciones en situación de fallecimiento que fueron en funciones. Así que bueno, nuestro pésame para la familia, que también han sido invitadas a participar de este homenaje, y bueno, pedirle a mis compañeros, decirles buena etapa, que pasen muy bien esta noche principalmente, donde van a estar homenajeados ellos, van a ser el centro de este acto, así que bueno, en cualquier momento ya me los voy a sumar también. Así que bueno, feliz día del empleado musical, hoy es nuestro día, lo vamos a festejar el lunes, pero hoy es nuestro día, así que muchas gracias al intendente que siempre nos está homenajeando, en todos los años, en todos estos años que yo estuve nos homenajeó, así que muchísimas gracias. La UGP número 172, Gobernador Bictel, comunica que se encuentra abierta la inscripción 2020 de las siguientes carreras. Tecnicatura superior en organización y administración de cooperativas. Tecnicatura superior en integración social y familiar. Tecnicatura superior en administración y gestión de servicios públicos y privados. Informes e inscripciones en la ED número 1 Paula Albarracín, en el horario de 19.30 a 23 horas. Carreras gratuitas y presenciales de nivel terciario con títulos oficiales. Ya estoy aquí y solo quiero subir. Continuamos en resumen de noticias, 30 minutos con toda la información de lo que pasa en nuestra ciudad. El sábado en horas de la mañana, la Secretaría de Desarrollo Social llevó adelante un nuevo taller de celiaquía. Taller de celiaquía número 9. Buenos días, así es. Nos encontramos en la cocina que tenemos apta para celiacos, en el playón municipal. Como hemos anunciado en la nota anterior, al taller han asistido más o menos 15 personas. Se cocinó en vivo con Rosita, que es la chef. Bueno, ella va a comentar lo que se realizó en la mañana de hoy. Bueno, primeramente agradecemos a la gestión que nos permite, que nos da la posibilidad de poder realizar estos tipos de talleres. Siempre tenemos en cuenta las fechas especiales que se acercan. En este caso que se realizó budines y pan dulce, por lo que, bueno, el próximo mes vamos a estar celebrando las fiestas. El próximo encuentro se va a realizar el sábado 30 de noviembre. Sí, va a ser un encuentro especial porque se va a realizar diferentes tipos de budines. Rosita, la chef, va a comentar bien de qué se va a tratar. Cada persona que quiera asistir va a tener que traer los ingredientes y se va a cocinar todos juntos en este mismo lugar. Buenos días a todos. La receta de hoy fue un budín que es apto para celíacos y también apto para aquellas personas que son intolerantes a la leche o a los lácteos, ya que no lleva ninguno de estos ingredientes. Ingredientes, digamos, que les hagan mal. Y trabajamos sobre el pan dulce, el típico pan dulce de Navidad. Bueno, así que esas son las dos recetas. Todavía estamos esperando que salgan del horno porque lleva su tiempo. La masa de levadura mínimamente lleva tres horas de preparación. Así que, bueno, fueron esas dos recetas que trabajamos hoy. Y estamos informando e invitando a aquellos que quieran participar en el seminario de budines, que ya dijo Florcita en qué fecha se va a hacer. Entonces, cada persona interesada tiene que venir a buscar la lista de ingredientes, los trae ese día y trabajamos aquí. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Porque la textura de la preparación tiene una particularidad que es diferente al budín que se cocina habitualmente o que uno puede encontrar una receta con harina común. Entonces, de esa manera vamos trabajando la textura, vamos trabajando la incorporación de los diferentes ingredientes para que el resultado final sea apto para celíacos. Hoy utilizamos un... Hicimos un budín que lleva harina de arroz y huevos como base, pero no tiene leche, por ejemplo, ni manteca. En la próxima jornada sí vamos a trabajar con el típico budín marmolado, el budín de chocolate que les gusta a los chicos, budín con crema de leche y el clásico budín inglés. Y la verdad que los veo muy provechosos para todas las personas que fueron diagnosticadas con esta enfermedad para que puedan aprender, venir, conocer, ver la textura con la que queda la preparación, conocer los secretos que Rosita le va brindando, los tips para que la preparación quede apta y que quede linda para el gusto, para el paladar. Entonces, los veo talleres, son talleres muy provechosos. Sí, al igual que los invitamos a los próximos que se van a realizar, quedan dos todavía. Porque la gente generalmente o las personas que están diagnosticadas con esta enfermedad cuesta mucho eso, conseguir preparaciones. Por ahí decían algunas de las chicas que siempre tratan de comprar o por ahí son caros las preparaciones compradas. Entonces, que vengan a conocer cómo preparar ellas mismas en su propia casa. Quería comentar que este es el noveno taller que se está realizando en el año. Y bueno, como dijo mi compañera, seguiremos haciendo el próximo mes. Y también las personas que no pudieron asistir a este taller pueden acercarse en el horario de oficina de 7 de la mañana a 1 de la tarde para retirar las recetas y poder realizar lo mismo en su domicilio. Y vamos en resumen de noticias. Ahora nos ubicamos en el parque del centenario de la ciudad de Villa Ángela. Allí se llevó a cabo una edición más de Cultura Joven. Registramos esto y también lo queremos compartir con todos ustedes. Corazón Sincero. Yo profesora de danzas urbanas, ritmos latinos. Y estamos coordinando con la Municipalidad de Villa Ángela en Cultura, Secretaría de Cultura, los eventos de Cultura Joven que estamos encomendando ahora. y tengo un grupo de bailarines de casi 60 chicos, 65 chicos en la que estamos formando staff de coreografía en estos bailes que presentamos cultura joven, lo que es grupo se llama Baila Conmigo están conformadas a través de chiquitas, menores, a partir de los 5 a 8 años y a partir de los 5 años hasta los 20 todos los sábados a partir de las 5 y 30 hasta las 8 y 30 en el Salón Cultura, están todos invitados la verdad genial, muy buena la energía de la gente, se hizo sentir y la verdad que muy lindo domingo y la gente acompañado también al grupo y a todos los grupos que van a estar en el encuentro sí, con lo que es instituciones nosotros participamos mucho, siempre que nos invitan estamos, siempre que podamos estamos presentes con todas nuestras categorías y con los alrededor de 150 chicos que somos en el grupo sí, así es, estamos muy contentos por la repercusión que trae el Cultura Joven acompañando como siempre desde la Municipalidad de Villángela, desde Cultura, Turismo y Deporte y la verdad que muy contentos por la cantidad de artistas que tenemos hoy en nuestra ciudad muy recurrente, el clima está muy lindo y la verdad que es algo muy lindo para nuestra ciudad contar con esta Cultura Joven y la participación de todos estos jóvenes muchas gracias por venir a acompañarnos, la verdad que es sumamente agradecida a todas las personas que hoy vinieron a nuestras artistas que lo hacen en forma gratuita y que están hoy presentes acá felices, contentos, entregando esto que ellos saben hacer que es el arte de bailar, de cantar, de bueno, esto que los caracteriza los fines de semana y hoy más que nada agradecida por el clima que pensábamos que otra vez suspendíamos así que agradecida con esta nueva edición del Cultura Joven agradecida a las personas y decirles que seguimos trabajando para ellos, para los vecinos para que los fines de semana este tipo de entretenimientos y de encuentro con cada uno de los ciudadanos siga creciendo y fortaleciéndonos más están festejando el Día de la Tradición y también dándole lugar a una resolución que desde educación avala para que se dicte folclore en los establecimientos así que qué más que apoyar eso pero también está la profesora Valeria Sosa una artista que siempre colabora en los diferentes momentos que la convocamos así que en el Fogón también hay actividad cultural entonces no, Villángela da para todo y los vecinos que son lo más valioso acompañan así que no, muy muy agradecido y ojalá que se sigan cumpliendo con este tipo de espacios que hacen tan bien a la comunidad y hoy estamos por compartir un lindo día es y vamos a compartir muchos bailes y vamos a estar muy felices de acompañarlos y amamos la ciudad de Villángela y que siempre estés feliz y que siempre compartamos así como siempre ¡Gracias! 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 Esto es resumen de noticias y en esta continuidad informativa hablaremos del domingo 10 de noviembre en el marco del Día de la Tradición un grupo de artistas locales realizaron un evento donde hubo una masiva concurrencia hablamos con Pupi Mansilla uno de los organizadores y además con Marta Saucedo en una canción noviembre es el mes que festejamos la tradición se viene el día 10 todo es cultura en mi corazón la calle principal llena de vida y de color todo es felicidad cuando el desfile ya va a comenzar la verdad que nos esperaba la concurrencia la verdad se ve muy bien, muy lindo y un placer venir a festejar y que la gente nos apoye en la iniciativa para defender lo nuestro que es el tema del Día de la Tradición y bueno, junto a unos colegas músicos tomamos la iniciativa de armar algo para que esto no se pierda porque últimamente es como que se empezó a dejar de lado el tema del folclore y todo eso que es y es muy importante y queríamos que esto no se pierda que esto se siga manteniendo el tema de la familia la tradición el mate la cultura la cultura del pueblo y está Marcy Torres Tele Miranda el grupo Guitarreando con Walter Michelin Héctor Führer está Mika Escobar estamos nosotros hay, no me quiero olvidar de ninguna hay grupo hay danza grupo de danza como el del profe Ledesma Pinandí el grupo Ñandubay con el Liceo Galván a la cabeza al frente vendría a ser se armó un grupo muy lindo y es bueno que defendamos lo nuestro y bueno está bueno que la gente nos apoye en esta iniciativa el poncho colorado bota sombrero y pañuelo al sol el gaucho en su monta o estampa criolla de nuestra nación soy argentino y llevo con orgullo mi cantar herencia de mi abuelo que en mi perdurará sí, muy buenas tardes bueno, nosotros fuimos invitados para participar en este evento en el otro evento de Cultura Joven y bueno decidimos un poco quedar acá y otros artesanos quedaron allá así que bueno contentos de poder sumarnos de poder mostrar también nuestras artesanías en esto que es todo lo referido a tradición sí, nosotros nos sumamos a todo este tipo de eventos porque hace a lo nuestro hace a demostrar cuál es la cultura del pueblo así que contentos de poder participar Últimos minutos de resumen de noticias y vamos a compartir lo que registramos en el Club Villa Dora de nuestra localidad allí se llevó a cabo un torneo especial por el Día del Empleado Municipal compartimos con todos ustedes Adolfo Rodríguez más conocido por Pucho hicimos un evento acá para compartir el Día del Municipal con los compañeros acá con Gonzalo Rodríguez y hasta ahora está yendo todo bien gracias a Dios y queremos agradecer al Intendente por la colaboración en el área de deporte que nos brindó con los trofeos y las pelotas y hay 10 equipos de distintas reparticiones obras públicas hay 4 equipos economía después están pintores industria y comercio Rodríguez Gonzalo mi equipo de industria y comercio y todos los años compartimos el mismo evento deportivo para nuestro día y hasta ahora no va bien porque ganamos los dos equipos así que y también agradecemos la colaboración del Intendente por brindarnos la indumentaria 8 y cuarto 8 y media ya arrancó el primer partido que jugamos y ahora estamos esperando la segunda ronda Bueno, muy buenos días el área de deporte municipal en este evento como año tras año viene colaborando con la realización que ya es un torneo tradicional que realizan ellos en nombre del empleado municipal bueno lo que hicimos es colaborar con la solicitud que ellos han acatado en una nota que es con la colaboración de trofeos árbitros y pelotas para que puedan desarrollar la actividad así que muy agradecidos de poder colaborar con ellos una vez más y esperemos que se vuelva a repetir no solamente en estas fechas sino que en cualquiera distinta de las fechas para que sea un motivo de reunión y obviamente una reunión deportiva como nosotros tanto nos gusta así que agradecer al Intendente y a la Secretaria de Cultura, Deportes y Turismo por permitirnos colaborar y hacernos acercar hasta este lugar donde ellos están compartiendo una gran jornada a pesar del clima momento del final de resumen de noticias de la ciudad de Villa Ángela edición que corresponde este martes 12 de noviembre del año 2019 durante 30 minutos te contamos todo lo que pasa aquí en nuestra ciudad recordá sintonizar Radio Municipal en el 87.9 Megahertz gracias por compartir este momento con nosotros hasta mañana Radio Municipal Radio Municipal Gracias por ver el video.